Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, les quería contar que he empezado a usar una app que la verdad está bastante buena Ya la había visto antes, pero nunca la había probado Ahorita que la probé, la neta no pienso dejarla Se llama Cuponera, pensé que solamente te daba cupones para cosas random Pero la verdad tiene cupones muy buenos y tiene otras funciones también, miren Esta es la zona de cupones, tiene cupones desde un 2x1 en Pearl T Hasta para en esta situación en la que estamos, unos descuentos para pruebas O incluso 2x1 en el cine, etc. También vi uno, por ejemplo, que hubiera usado hoy si no ya hubiera comido Que era de un hot dog y unas papas en McCarty's por 39 pesos No es nada, comes super rico y está super fácil Y dirás, bueno, es que no salgo tanto o cuando salgo quizás no están los cupones que yo quiero Descubrí también que hay una parte que se llama Shop Esta parte de Shop te deja agarrar cupones que puedes usar en un futuro Por ejemplo, este de Cinepolis, Nachos más refresco en 67 de lunes a domingo Este cupón lo compras desde aquí, lo puedes pagar en Oxxo, lo puedes pagar con tarjeta de débito o de crédito Y lo tienes listo para cuando vayas al Cinepolis y lo enseñas Y te van a dar este combo a ese precio La verdad eso está super útil, no saliste o cuando sales no está el cupón que quieres, etc. Bueno, pues aquí ya lo preparas y no hay ningún problema, la verdad eso está super pro Y hay otras cosas que también le metieron que están bastante cool Hay una suscripción mensual que se llama Pro y la verdad te la recomiendo mucho Mira, por ejemplo, este cupón de Extremo que si no has ido está en Atlixco Es una zona donde hay varias cosas que hacer y la verdad está muy divertido Te baja de un precio del pase del todo el día que cuesta $1,500 a $1,050 O sea, son $450 pesos que igual te gastarías si vas a ir Y la verdad es un descuento bastante pro, o este de Tune en Bici por Teotihuacán Y pasa de $1,500 a $500 pesos O sea, la verdad es una ganga y esto solamente cuesta $50 pesos al mes Igual puedes meter tu tarjeta y hacer la prueba gratis de 7 días y ves como te funciona Hay una parte en cuponera, esta de hasta la derecha, que se llama ruleta La ruleta lo que te deja es comprar un servicio o algo que de por sí vas a comprar Por ejemplo, mira, puedes pagar Netflix, puedes pagar la luz en CFE, puedes pagar el gas AT&T, Movistar, literal cosas que ya de por sí vas a gastar Lo pagaste a través de cuponer app y eso es lo que te da el beneficio Les voy a enseñar uno que es el que voy a usar ahorita que es de Amazon Aquí en la oficina compramos muchas cosas por Amazon Así que no me quita nada comprarlo por aquí por cuponer app y quizás ganar el dinero de vuelta Amazon $500 pesos gratis Lo que tienes que hacer aquí es literalmente comprar una tarjeta de prepago de Amazon Que ya la compras desde aquí y listo De $500 pesos o de lo que vayas a querer, puedes comprar cuantas quieras Esta ruleta lo que hace es que una de cada 100 personas que hacen esto se ganan ese saldo de vuelta Es decir, vas a comprar algo que de por sí ya vas a comprar Y te lo puedes ganar de vuelta sin ningún tipo de costo o alguna cosa extra Es más, esta es una exclusiva de Pro, la de Amazon Pero hay unas de gas, hay unas de luz, hay unas de Movistar Que son sin costo alguno, o sea, solo con que bajes la aplicación ya está Puedes usar la ruleta y ganar de vuelta el dinero que estás invirtiendo para ti de por sí Vamos a usar esta de Amazon para que vean cómo funciona Lo que tienes que hacer es literal darle aquí en girar ruleta Le pones cuantas cosas quieres aquí, nada más queremos una tarjeta de Amazon Lo vamos a darle continuar Voy a seleccionar mi tarjeta, la voy a censurar obviamente en el video Porque pues no la pueden ver Lo vamos a dar continuar Y aquí nos sale el saldo que tenemos Es literal pagar $500 pesos Que es lo que nos están cobrando Todo o nada amigos, la neta está súper súper bueno esto Porque igual si lo vas a comprar no te quita nada Digo, no te pongas aquí a hacer el casino, ¿no? Pero si lo vas a comprarle por sí, pues ya Vamos a darle a la ruleta, vamos a ver si ganamos Vamos a ver si ganamos en la ruleta No sé si le tengo que pagar, ¿no? Esta vez perdimos, si te decimos, lo sentimos Su mala suerte la próxima Pero como les digo, no importa Porque igual era algo que yo iba a gastar en la oficina Y vamos a comprar unos cables con unos cargadores Y con esto lo voy a comprar Entonces, así lo puedes hacer tú Tú puedes comprar ya sea tu súper, tu gas, tu teléfono Lo que tú quieras O hasta es tú mismo de Amazon Y te puedes ganar ese saldo de vuelta Y aparte hay muchos otros cupones que están bastante buenos Así que ya saben, les recomiendo Cuponera La verdad es una aplicación que está súper buena Y te sirve para tu vida diaria Para las salidas Para lo que sea O sea, literal, mira Mira esta parte de la aplicación En la que te dice de lo que hay cupones Vean todas esas categorías Hay de todo Deporte, vida diaria, automóvil Lo que sea que quieras ahorrar Seguramente hay un cupón para ti Y no importa en qué parte de la república estés Va a haber cupones disponibles para ti La verdad es una aplicación bastante buena Que yo creo que es un must en cualquier teléfono Y ya, nada más les quería contar eso Nos vemos